Bueno, y las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen, ¡claro que sí! La serpiente ayer le dijo a Eva que comiera del fruto prohibido La mujer comió y guardó un pedazo para que comiera a su marido Después vinieron las consecuencias, la sentencia del Dios de los cielos Pagaron por la desobediencia, tristemente todos lo perdieron Y el que escucha a la serpiente pierde, el que escucha a la serpiente muere El que habla con la serpiente se extravió, lo muerde y le quita lo que Dios le dio Yo, 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 yo mejor escucho a Dios, yo mejor hablo con Dios, yo mejor sigo a la luz, yo me quedo con Jesús El que escucha a la serpiente pierde, el que escucha a la serpiente muere El que habla con la serpiente se extravió, lo muerde y le quita lo que Dios le dio El que habla con la serpiente se extravió, lo muerde y le quita lo que Dios le dio Y ahí le mando esta bendición a Emile Camila, Daniel Ayire, Sheila, Eiza David Aguilar Los hijos de mi hermanito Migue y Claudia Torres Y así toca mi hermanito Migue para el Nazareno Migue para el Nazareno Él quiso enredarlo como a Eva, pero el Señor lo puso en su sitio Con la espada le metió una vela, Satanás le puso tentaciones Pero Cristo no cayó en ninguna, para enseñarle a todos los hombres A pelear pero con la escritura Y el que escucha a la serpiente pierde, el que escucha a la serpiente muere El que habla con la serpiente se travió, lo muerde y le quita lo que Dios le dio El que habla con la serpiente se travió, lo muerde y le quita lo que Dios le dio Yo, 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 yo mejor escucho a Dios, yo mejor hablo con Dios Yo mejor sigo a la luz, yo me quedo con Jesús Yo mejor escucho a Dios, yo mejor hablo con Dios Yo mejor sigo a la luz, yo me quedo con Jesús Y el que escucha a la serpiente pierde, el que escucha a la serpiente muere El que habla con la serpiente se extravió, lo muerde y le quita lo que Dios le dio El que habla con la serpiente se extravió, lo muerde y le quita lo que Dios le dio Vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás El que habla con la serpiente se extravió, lo muerde y le quita lo que Dios le dio